hola a todos y a todas vamos a continuar con el nuevo capítulo de legend of celda ocarina of time déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el templo del tiempo te he estado esperando mister y jota pero si es nada más y menos que check mister y el héroe del tiempo mister y jota el héroe del tiempo superaste muchos apuros y despertaste a los seis sabios si eso es lo que hice y ahora viene el desafío final la batalla contra ganando el rey del mal lo sé antes de eso tengo cosas que quiero decirte solo a ti por favor escucha otra desconocida historia de la trifuerza pasada por nuestros amigos los cheica ahí viene la historia de los de la trifuerza si buscas el triángulo sagrado escucha bien el lugar de descanso del triángulo sagrado el reino sagrado es un espejo que refleja lo que está en el corazón el corazón de aquel que entre si fuese un corazón malvado el reino será lleno de maldad si fuese puro el reino se volverá un paraíso la trifuerza el triángulo sagrado es una balanza que sostiene las tres fuerzas poder sabiduría y coraje si un corazón de quien sostiene el triángulo tiene las tres fuerzas en balance ganará la fuerza para gobernarlo todo pero si este corazón no está en balance la trifuerza se separará en tres partes poder sabiduría y coraje solo una parte pertenecerá con aquel que toque la trifuerza la parte que representa la trifuerza es la que más cree la que más cree si ese alguien busca la fuerza verdadera debe adquirir las dos partes perdidas estas partes las tendrá los otros elegidos por el destino que tendrán la marca de la trifuerza en el dorso de sus manos hace siete años ganador el rey de las ladronas usó la puerta que abriste en el templo del tiempo y entró en el reino sagrado pero cuando puso sus manos en la trifuerza la leyenda se cumplió la trifuerza se separó en tres partes solo la trifuerza del poder quedó en las manos de Ganondorf la fuerza de la trifuerza del poder le permitió convertirse en un rey poderoso pero sus ambiciones no se satisfacieron para ganar completo dominio del mundo comenzó a buscar a los elegidos del destino que tenían las otras dos partes de la trifuerza quien tiene la trifuerza del coraje es tú mister y jota y quien tiene la trifuerza de la sabiduría es el séptimo sabio el cual está destinado a ser el líder de todos ellos ya se revelará la verdad sobre cheik que nada más y nada menos que la princesa celda quien lo vería soy yo la princesa de hyrule celda me disculpo por venir disfrazada pero era necesario para ocultarme del mal por favor perdóname no hay problema aquel día hace siete años Ganondorf atacó el castillo de Hyrule y se vuelve a ver la escena te vi cuando escapaba del castillo con mi asistente Impa pero esa vez se ve en blanco y negro y se lanzó la ocarina en tiempo pensé que debería confiarte en la ocarina y que esta sería nuestra mejor oportunidad mientras mantuvieras la ocarina en tu poder pensaba que Ganondorf nunca podría entrar en el reino sagrado pero algo que nunca habría esperado sucedió pues si la conquista de Ganondorf por supuesto después de que abriste la puerta del tiempo la espada maestra te selló en el reino sagrado tu espíritu permaneció en el reino sagrado y la trifuerza cayó en manos de Ganondorf entonces el procedió a invadir el reino sagrado Ganondorf se convirtió en el rey maligno y el reino sagrado es un mundo de maldad todo eso fue una desafortunada coincidencia me hice pasar como una cheica esperando que tu regresaras y he esperado por siete años y ahora ha vuelto la era oscura dominada por Ganondorf el rey del mal acabará los seis sabios abrirán la puerta sellada y atraerán a Ganondorf dentro del reino sagrado entonces sellaré la puerta al reino sagrado desde este mundo así Ganondorf el rey maligno desaparecerá de Hyrule Misericota para poder hacerlo necesito tu coraje de nuevo por favor protégeme mientras hago mi parte aquí está el arma que puede penetrar las defensas del rey maligno el poder dado a los elegidos la sagrada flecha de luz la princesa Zelda nos dio la flecha de la luz ya tenemos la flecha de luz por supuesto eso huele a problemas eso huele a problemas ese instrumento no puede ese instrumento no puede ser ya ya capturado a la princesa Zelda princesa Zelda estúpida traidora te admiro por haber me evadido por estos siete largos años Pero bajaste tu guardia Sabía que aparecerías si dejaba a este chico andar por ahí Cayó en la trampa de Ganondorf Y Ganondorf se llevó a la princesa Zelda Mi único error fue subestimar el poder de este chico No No fue el poder del chico el que juzgue mal Sino el poder de la trifuerza del coraje Pero con la trifuerza de la sabiduría que Zelda tiene Cuando tenga esas dos trifuerzas Seré el verdadero gobernante del mundo Díseme Si quieres rescatar a Zelda Ven a mi castillo Bueno Ganondorf se ha secuestrado a la princesa Zelda Y voy a ir a rescatarla Típico Pero antes Tengo algo que hacer Típico 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 Y ya está. Ya tuvimos toda la magia recargada, pero antes vamos a ir por la hada. Mejor voy así caminando. Después de todo, el pueblo cacarico está muy cerca del castillo del mal. Y encima tenemos mucho dinero. El amanecer. Vamos al bazar. Buenas. Ah, aquí no. Acá. Hemos... Supuestamente capturamos un hada, pero compramos un hada. Sí, tenemos todo. Ahora estamos listos para la batalla contra Ganondorf. Llegamos al templo del tiempo. Vamos al templo del tiempo y después al castillo de Ganondorf. Ganondorf. Y de una la salida. Siguiente destino, el castillo de Ganondorf. Ganondorf. Tenemos como que con respecto a la vida, como que apenas nos falta una mitad de un corazón. Pero... Con eso puedo... Con eso puedo... Con eso puedo... Con eso puedo seguir adelante. No me va a tener una porción menos. Aquí está. El castillo de Ganond. De una, vámonos acá. Mr. I. J. ¿Puedes oírme? Soy Rauru, el sabio. Nosotros, seis, reuniremos nuestro poder para crear un puente al castillo de Ganondorf. El castillo, conocido como la torre de Ganond, está protegido por las seis barreras malignas. Destruye esas seis barreras y salva a la princesa Zelda. Aquí viene el poder de los seis sabios. Reunidos. Para crear un puente. Pues sí, es un puente bastante transparente. Un puente arcoiris. Ah, un par de ojos de Sauron. Pero no voy a atenderlos. No ahorita. Igual no supone ningún problema. Vámonos por acá. Vamos a ver si podemos pasar esa parte del espíritu. Ah, un ojo de Sauron. Tengo el objeto indicado para enemigos así. Pum. ¡Pum! ¡Ups! ¡Pum! cosas a eso es un trabajo para debía haberlo usado desde el principio el amor de nairu para así crear una barrera para así protegerme de esos cosos vamos por un corazón listo ahora que esperar a que se disipe la barrera para así eliminarlo así para así poder usar magia ahora sí el poder del giro ah pero un momento ah ya veo bombachos vamos a ver corra bombachos la verdad no se me va muy bien la puntería pero vamos a ver si con eso apuntando a los pilares no está nada mal sí que era así que fue difícil vamos a esto ahora mismo eso es trabajo para las flechas de fuego uno de esos solos tiene que ser un momento fue un descuido de mi parte fail vaya fail que hice voy a hacer un descuido de mi parte voy a hacer un descuido de mi parte y y Ah, así no. Ah, así no. Ah, así no. Ah, así no. La barrera espiritual se disipó, ¡deprisa! Digo, la barrera se disipó, ¡deprisa! Ah, como que me equivoqué de vos esta vez. Bien, llegamos, ya desactivamos la barrera de espíritu, que diga. Ahora vamos con la barrera de luz. Ah, ese necesito... No, no puedo con esos guantes. Ahora vamos con la siguiente. Y ya está. Ah, también necesito este coso. Por el momento no puedo pasar este... No puedo disipar esa barrera, pero... Sí puedo con esta. Vamos a ver si puedo con esta a la de las sombras. Bien. Rúplios que ya tengo. Vamos. Por si acaso... Rápido, rápido. Ahora... Para pelear necesito esas botas. No puedo dar es un plan de estar con mi... Había que pelear con la agilidad. Acabo de botar flechas. en literal magia al menos no boté la magia y bueno en fin creo que puedo si, puedo con este con esto y llegamos vamos a ver que obtenemos esta vez los guantes dorados bueno, da más poder que los guantes de plata interesante, ¿no? para eso necesito el martillo megatón con cuidado cuidado al fin siente el poder del martillo ah, acá había otra otra antorcha de esas bueno, en fin no, no se pierde nada no pierdo nada con eso necesitaré las botas flotantes tengo que caminar tranquilo con tranquilidad se puede eso es llegamos al fin listo más flechas y más magia justo lo que necesito vámonos con el siguiente después ya disipamos la barrera de las sombras la barrera de sombras se disipó salva a la princesa listo vamos a dejarlo por hoy mañana continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves una de mis videos suscríbete todos los días de acuerdo a lo horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a dani molina pamela quiz magiclion12 patricardalín christopher pérez anderson mvp deadmose brainer alejandro soler gameplays y bugs mister matrix y falsar muchas gracias a todos ustedes por su apoyo y a los demás suscriptores también muchas gracias a todos ustedes por su atención y por su apoyo un saludo a todos y a todos y nos vemos la próxima hasta luego chau